... Yo me movía un poco en los dos ambientes que este poemario trata, tanto el religioso, porque tenía mucha relación con la iglesia por familia, y luego el mundo homosexual, entonces quería que convergiese y sacar una idea nueva que pudiese dar voz a aquellos que no la tenían siempre. Desde la Delegación de Igualdad y Diversidad le vamos a echar una mano presentando el poemario, porque bueno, tiene que ver con estas, son personajes de la mitología judio-cristiana que se transforman en máscara y dan visibilidad a toda esta gente que ha tenido que estar y que sigue teniendo que estar oculta.